Hola, mi nombre es Albert y soy de Barcelona. Voy a hablar sobre mi experiencia en el Riff Lodge Backpackers, donde he pasado una noche alojado. Me he alojado en una habitación compartida con cuatro gamas, pero también disponemos de habitaciones dobles y habitaciones familiares. La mayoría de ellas están equipadas con aire acondicionado y televisión. La decoración del lugar es fantástica, todo está relacionado con temas budistas y temas marinos, todo acompañado con muchas plantas. El personal en todo momento ha sido muy amable y muy alegre. En este lugar disponemos de una cocina equipada con todo aquello que podemos imaginar, disponemos de wifi gratuito, disponemos de zona de chila para relajarnos, disponemos de mesas de billar, un pequeño gimnasio y una gran zona de estar con una pantalla gigante para poder ver películas. Estas películas las podemos pedir a recepción de forma gratuita. También es un fantástico lugar para conocer otros viajeros y para relacionarnos con otras personas. Realmente, si tengo la oportunidad, repetiré este lugar. Realmente me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho. Lo recomiendo a todo el mundo.